Por favor, díganme que ya tienen todo listo en su cocina para esta Navidad. Pero si no, no se preocupen, porque Gaby hoy nos muestra una deliciosa y exquisita receta para que esta época seas un anfitrión estrella. Compartir la cena navideña con nuestros familiares y amistades es lo que más esperamos durante todo el año. Acompáñenme hoy a hacer un delicioso y jugoso pavipollo de El Cortijo para sorprender a sus invitados porque oficialmente comenzó la Navidad. Los ingredientes son, primero que todo un pavipollo. Existe el clásico y el jamonado. Hoy estaré usando el clásico. Estaremos usando vino blanco, sal y pimienta, chile morrón, ajo, tomate y cebolla. Mostaza, pasta de tomate y soda. Agregamos todos nuestros ingredientes a la licuadora procurando que la mezcla quede líquida. Y luego vamos a darle un toque dulce con la pasta de tomate. Lo licuamos todo hasta que se incorpore y ya tenemos nuestra mezcla para adobar. El siguiente paso es barnizar con mostaza nuestro pavipollo logrando que quede completamente cubierto. Para darle aún más sabor vamos a levantar la piel y vamos a adobar por dentro. Vamos a agregarle la mezcla de la licuadora hasta que quede cubierto por completo. Para darle un gusto especial vamos a añadir nuestra gaseosa encima de todo el pavipollo. Si quieres puedes adobar con un poco de mostaza toda la superficie para que te quede aún más doradito y ya está listo para llevar al horno. Horneamos por dos horas a 350 grados pero todo depende del peso de tu pavipollo. Y ya tienes listo tu pavipollo para disfrutar en esta temporada.